Nosotros venimos trabajando junto al gobierno de la provincia muy coordinadamente con todos los trabajos que se vienen realizando en nuestra localidad. Debemos entender que era una localidad sumamente estancada, donde obviamente no tenía obras, donde hoy gracias a Dios, y yo siempre digo al trabajo permanente que va a ser gobernador de la provincia, con Nación, tenemos lo que va a ser el acceso de Maipú Gaboto, obviamente donde va a ser un cordón sumamente productivo, donde en ese mismo cordón nosotros estamos trabajando para hacer la sala de fileteos, para obviamente poder acompañar y darle valor a nuestros pescadores. Nosotros tenemos una asociación que tiene muchos asociados allí de pescadores, así que estamos trabajando con ellos también. Obviamente que le puse en conocimiento lo que venimos haciendo con diferentes actores del gobierno, que es nuestro Paseo Sur, es una chacra 285, donde estamos haciendo un paseo muy importante, con un playón muy lindo, para que obviamente después de que pase todo esto, también la familia pueda ir a sentarse y disfrutar, donde obviamente va a tener un pequeño lago también para que tenga otra mirada, otra vista. La verdad que estamos haciendo muchas intervenciones dentro de la localidad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, entendiendo esta cuestión pandémica también. También se habló también puntualmente de lo que vamos a estar haciendo al mediodía con el Ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis. Nosotros allí estamos trabajando en todo lo que es la iluminación de las avenidas principales de nuestra localidad, pero también algo muy importante, el tema de cloacas para los vecinos, donde se va a comenzar en el barrio Malvina Sur, donde alrededor de 352 casas, hoy digo hogares, van a tener conexiones cloacales, eso es muy importante, es una obra que va muy por abajo, pero es muy significante en materia de salud. También obviamente se habló de lo que va a ser, estuvimos trabajando con algunas empresas privadas y demás para poder hacer nuestra terminal, que es muy importante para nuestra localidad, debemos entender que somos la tercera ciudad del Chaco y no tenemos terminal de ómnibus, así que eso es muy importante destacar, que estamos trabajando conjuntamente con algunos actores de nuestra comunidad también. Y por sobre todo, lo que tiene que ver con nuestra caja municipal. Nosotros en el mes de abril creamos nuestra caja municipal, donde obviamente la mirada especial es esto, de poder desendeudar a la familia municipal, que viene con un arrastre hace mucho tiempo, entonces poder brindarles a ellos obviamente una mejor ayuda, siempre digo yo.